El canciller Denis Moncada informó que el gobierno decidió cerrar las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua y retirar a sus representantes en este organismo. Carlos Larios con los detalles de esta noticia. El gobierno de Nicaragua a través del canciller Denis Moncada dio a conocer que decidió cortar todo tipo de relación con la Organización de Estados Americanos, OEA, por lo que ordenó cerrar las oficinas de este organismo internacional político en el país. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. También el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Morillo decidió retirar a sus representantes ante la OEA y reiteró su posición de no pertenecer más a este organismo. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. En noviembre del año pasado el gobierno anunció que se retiraba definitivamente de la OEA por considerar que este organismo responde a los intereses de Estados Unidos. Cabe señalar que el ex embajador de Nicaragua, Arturo Macfiel, renunció a ese cargo por considerar que ya no podía seguir defendiendo lo indefendible y aprovechó para calificar de dictadura a la administración de Ortega y Murillo. La mayoría de países representados en la OEA han desconocido el triunfo de los gobernantes nicaragüenses en las pasadas elecciones generales y han exigido la liberación de los presos políticos, la restitución de los derechos civiles y la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Informo para Acción 10, Carlos Larios.